¡Muy buenas familia! Y bienvenidos en esta maravillosa velada a Wall Street Wolverine. Tomar asiento, poneos cómodos, pillar palomitas, que hoy traemos un tema interesantísimo. Un tema interesantísimo, además de denso. Este es el típico vídeo que ya os aviso que seguramente me voy a enrollar, pero mucho, pero mucho. Porque es un tema muy amplio, un tema muy interesante, un tema con muchas connotaciones distintas que podemos aplicar al ámbito social, al ámbito económico, al ámbito político. Y seguramente me vaya mucho por las ramas. Porque bueno, ya sabéis cómo soy yo, que yo puedo empezar hablando de una cosa, empiezo a hilar con otra, luego hilo con otra, y empiezo hablando del anarquismo y acabamos hablando de la muerte de Cristo. El caso, señores, hoy me he levantado, ¿no? He mirado un poquito los whatsapps que me han llegado durante la noche, ¿no? Y había un whatsapp de un buen amigo, que no sé en qué momento de lucidez o de reflexión le ha llegado esta idea, ¿no? Y me ha dicho, Víctor, ¿tú qué piensas sobre el anarquismo? ¿Crees que tendría a día de hoy aplicación real? Y claro, lo he dicho, tío, me acabas de dar un tema para un vídeo brutal, brutal, súper denso y que podemos tratar muchísimas cosas. Así que nada, señores, hoy tenemos un tema apasionante, como siempre, un tema totalmente apasionante, que es analizar si el anarquismo tendría futuro en la sociedad actual. Si sería un sistema con algún tipo de lógica o si sería sostenible o es algo utópico. Ante todo, he de dejar claro que, como siempre suelo decir en este canal, podéis estar en desacuerdo conmigo, yo me puedo equivocar, podéis tener una opinión contraria a la mía, es más, os incentivo a que la tengáis, es lo bonito de este canal. Ya que hay gente que en este canal se cree que yo en los vídeos estoy transmitiendo la verdad absoluta o que solo mi opinión vale o es la válida o la mejor. No, 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 siempre lo he dicho en este canal, en este canal podemos tener capitalistas, capitalistas keynesianos, podemos tener aquí comunistas, podemos tener anarquistas, podemos tener progresistas, liberales, de todo, de todo, pero siempre con respeto, mostrando cada uno nuestras posturas, siempre dialogando, dialogando con respeto y creando un debate sano, que es lo que busco siempre con este canal. Que como suelo decir siempre, el debate es sano, el debate es constructivo, nos permite aprender a todos, tengamos una postura o tengamos otra. Siempre es bueno escuchar la postura del otro que a lo mejor no piensa como tú y te permite aprender mucho. Por eso, señores, apertura de mente, que en este canal hay espacio para cualquier tipo de ideología siempre que se trate con respeto y se argumente lo que se dice. También me gustaría dejar claro que yo aquí tampoco soy ningún especialista en anarquismo, conozco las bases del anarquismo y esto me permite comentar un poquito en qué consiste todo esto y analizarlo, pero claramente no soy aquí yo, Mijail Bakunin, para daros aquí una clase magistral de anarquismo. Claramente, de cara al futuro, me encantaría que en algún momento de este canal, cuando tengamos la suficiente repercusión, lograr traer a ciertos especialistas de algunos ámbitos para comentar algunos temas, tener un debate con ellos y creo que podría ser increíble. Pero bueno, todavía nos falta tiempo en este canal para crecer y tener la suficiente repercusión y levantar el interés de estos especialistas, pero bueno, hay que dar la cosa, ¿no? Estaría bien poder traer aquí al señor Huerta de Soto. Pero bueno, señores, ya habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos al tema. El anarquismo, el anarquismo. ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de anarquismo? Seguramente a todos se os esté pasando ahora mismo por la cabeza lo mismo que a mí, ya que tenemos ciertos estereotipos en torno al anarquismo, de lo típico, ¿no? La ley de la jungla, ¿no? El lejano oeste, el mundo sin reglas, totalmente la desaparición del Estado, el fog de police, el all cops are bastards, ¿no? Todas las estrellas del rock y del punk, por así decirlo, son los típicos estereotipos que nos vienen con el anarquismo. Pero bueno, el anarquismo es mucho más de lo que se nos plantea con estos estereotipos. Es más, seguramente la gran mayoría de las estrellas del rock, del punk o del trap o del hip hop no tengan ni puta idea de lo que es el anarquismo e incluso a lo mejor si se lo explicas no están de acuerdo con ello, ¿no? Pero queda muy revolucionario y muy guay ponerte el símbolo anarquista, ¿no? Quedas ahí como muy callejero y muy revolucionario, ¿no? Queda bonito. Si tenemos que hablar del anarquismo desde el punto de vista teórico, hablamos de una corriente política, una corriente social, que ante todo aboga por la abolición del Estado y de cualquier poder asociado a él. Ya pueda ser la policía, ya puedan ser los jueces, ya que es una corriente, una filosofía que cree que el ser humano debe ser totalmente libre, no debe haber reglas impuestas por el Estado, el Estado no debe intervenir en la vida de los sujetos, no debe haber impuestos y cualquier relación entre los seres humanos debe estar organizada en torno a contratos. Digamos que el anarquismo cree en una libertad absoluta del ser humano y cree que el Estado es totalmente prescindible y que es un ente opresor de la población. La población puede organizarse sin la necesidad del Estado. No tenemos necesidad de detener al Estado. Podemos organizarnos mediante contratos individuales entre cada persona que permita que la sociedad avance y que la comunidad, por así decirlo, se vaya desarrollando. Para poneros un ejemplo, en una sociedad anarquista, si una comunidad quiere crear una carretera o varias comunidades quieren unirse mediante una carretera o crear un aeropuerto, todo esto se regularía mediante contratos entre las dos partes, ¿no? Que tendrían un tipo de condiciones, ¿no? Y habría que cumplirlas. Claramente hablaremos de una sociedad sin impuestos, una sociedad sin ningún tipo de servicio público y sin ningún tipo de autoridad del Estado, ya sea policía o cualquier semejante, ni siquiera jueces, por así decirlo. Una sociedad que cree en la ética del ser humano, una sociedad que cree en la responsabilidad y la solidaridad entre los seres humanos, que cree que podemos vivir de forma organizada sin la intermediación del Estado, que podemos vivir en paz y en armonía, ayudándonos los unos a los otros mediante contratos y mediante la buena voluntad de todas las partes. Y bueno, así a grandes rasgos, esto es lo que nos plantaría el anarquismo. Claramente hay muchísimas más bases, hay muchísima más teoría sobre todo esto, pero claramente yo no tengo aquí tiempo para poder exponer todo. Os he dado una visión general de lo que puede plantear el anarquismo y os habéis dado cuenta que, en cierto modo, el modelo de sociedad que plantea es un modelo que se nos queda un poco obsoleto si miramos la sociedad en la cual vivimos a día de hoy. Y bueno, también tenéis que entender que el anarquismo surge en torno a la órbita socialista, del movimiento socialista, de la lucha de clases, de Marx, de todo ese ámbito, aunque luego realmente no es una misma filosofía el socialismo y el anarquismo, pero siempre por tendencia el anarquismo se ha intentado vincular en torno a la izquierda, aunque realmente el anarquismo no podríamos darle un tono de izquierda o de derecha, ya que realmente no plantea un modelo similar en este sentido o comparable con la izquierda o la derecha. Como os he dicho, el anarquismo plantea un modelo de sociedad sin reglas, sin leyes, que todo esté regulado mediante contratos entre las personas individuales y que no haya ningún Estado que esté ahí controlándolo todo o cobrando impuestos. Por eso a mí me parece un poco irónico que el anarquismo se situara un poquito en la izquierda porque, como os he dicho, yo no marcaría el anarquismo ni la izquierda ni la derecha porque, claro, dentro de la izquierda tienes tendencias políticas que son bastante opuestas al anarquismo como puede ser el comunismo. O sea, realmente tenemos al anarquismo que aboga por la eliminación del Estado y tenemos al comunismo que habla de un Estado fuerte, de un Estado que planifica totalmente la economía, que controla la propiedad privada y, vamos, esto no tiene nada que ver con el anarquismo, pero siempre por tendencia de lucha de clases, clase obrera y tal, siempre el anarquismo se ha intentado meter en la órbita de la izquierda, del comunismo, del socialismo y, no sé, a ver, yo nunca lo he entendido pero, bueno, es comprensible. Entonces, señores, ¿el anarquismo tendría futuro dentro de una sociedad como la que vivimos actualmente en pleno siglo XXI, año 2018? Yo, personalmente, personalmente, creo que no, creo que no, porque claramente vivimos una sociedad con servicios públicos, con un estado del bienestar que aplicar un sistema de sociedad anarquista implicaría una involución, una involución, el volver a nuestros orígenes. Os explico mi postura. En la sociedad actual en la cual vivimos, vivimos en un sistema entre todo capitalista, pero capitalista keynesiano. O sea, hablamos de un capitalismo con una intervención del estado bastante fuerte, o sea, esto está bastante claro, lo hemos visto durante la crisis, el Banco Central Europeo y los gobiernos han entrado mucho en la economía. Entonces, señores, en primer lugar, la eliminación del estado implicaría la eliminación de los servicios públicos, sanidad, educación, que esto quedaría en manos de la organización individual de las sociedades o de las comunidades que vivan juntos, así muy a lo de Walking Dead, pequeñas comunidades que decidan crear una escuela o crear un hospital, así, hacen un contrato y se crea. Claramente en ese contrato quedaría estipulado cuánto aporta cada uno y todo por el bien de la comunidad. La segunda consecuencia inmediata de la aparición de un anarquismo sería la eliminación de los cuerpos de seguridad del estado, de la policía o de cualquier cuerpo que se pueda dedicar a la protección del ciudadano porque al fin y al cabo vivimos en una sociedad en la cual creemos en la bondad, en la ayuda mutua, en la solidaridad del ser humano y no se quiere que ningún tipo de ente pueda limitar la libertad de cualquier ciudadano. La crítica que planteo yo a todo esto es que lo que es el anarquismo se edifica y crece y se desarrolla en torno a una sociedad cívica, una sociedad responsable, una sociedad ante todo que tenga buena fe, que no vaya a actuar con coacción respecto al resto, pero lo siento, yo esto no me lo creo. Si ya de por sí en un sistema en el cual hay policía, hay cuerpos del estado que velan por la seguridad de las personas y hay una ley, hay una ley, ya de por sí con todo esto tenemos delincuentes, tenemos personas que se saltan la ley, tenemos personas que cometen asesinatos, pues no te imaginaos una sociedad en la cual se da una libertad absoluta. Lo siento, pero yo no me creo que el ser humano vaya a actuar sin coacción, que se vayan a respetar los contratos entre comunidades y no creo, no creo que eso vaya a ocurrir porque el ser humano si algo ha demostrado históricamente es que es un animal más y que en el momento en el cual se le cruza el cable y las cosas se ponen crudas, pierde todos los valores y toda la ética. Vamos, no me jodáis, tenemos un ejemplo bastante claro. Hace unos días en Francia hubo una oferta por la Nutella, se hizo una oferta por la Nutella y veíamos a la gente pegándose por la Nutella. Vosotros imaginaos, imaginaos si la gente ya de por sí dentro de un sistema como el actual se pegan, se pegan por una simple Nutella, por un puto bote de chocolate, un puto bote de chocolate. Vosotros imaginaos si habláramos de cuestiones de supervivencia, o sea, el ser humano es un animal más. Creemos que somos superiores a los animales, pero realmente somos iguales que ellos. Lo que pasa que vivimos en un sistema en un sistema de... en un estado de bienestar que nos permite ser ciudadanos cívicos, animales cívicos, que nos respetamos los unos a los otros, pero en el momento que ese estado del bienestar desaparece, vamos, la ley de la jungla. Entonces, yo no me creo que en una sociedad anarquista la gente fuera a actuar de forma totalmente cívica o de forma totalmente respetable o de buena fe o con solidaridad, no. El ser humano si algo tiene es que es malo, es malo, somos malos, por naturaleza. Y si se nos da libertad y no tenemos ningún tipo de limitación, a saber dónde podríamos acabar. Además, en cierto modo, ¿quién iba a velar por qué esos contratos que se hacen para organizar las sociedades se cumplan? ¿Quién iba a velar por todo eso si no tenemos organismos como pueden ser los tribunales o los jueces, tribunales independientes que impartan justicia? ¿Cuál va a ser la justicia? ¿No? Cada uno tiene la justicia en su mano, ¿no? Compramos escopetas y si no cumples aquí el contrato, pues te fusilamos aquí en el pueblo sin ningún problema, ¿no? La ley de la jungla, ¿no? El lejano oeste. Y bueno, respecto a lo que he planteado de que el anarquismo ante todo implicaría una involución del ser humano, lo veo ante todo porque el Estado en cierto modo nos garantiza que tengamos infraestructuras públicas, alumbrado de la luz, escuelas, hospitales, carreteras y todo eso. Entonces, si eliminamos el Estado, eliminamos los impuestos, para realizar todo este tipo de infraestructuras públicas haría falta contratos vinculantes entre particulares interesados. Esto sería muy, muy lento de realizar. O sea, ¿vosotros imaginaos decir, venga, queremos hacer un aeropuerto? ¿Cómo juntas a tantas personas o tanto presupuesto de forma totalmente efectiva para realizar un aeropuerto? En cierto modo, esto retrasaría un montón y haría muy caótica la organización de ciertos proyectos grandes como puede ser, yo que sé, quiero construir un AVE. ¿Cómo construimos un AVE si no tenemos un Estado, un Estado centralizado que controla esto mediante la recaudación de impuestos y que dice, venga, lo vamos a hacer y se hace, se plantea. ¿Cómo planteamos esto con pequeñas comunidades anarquistas que mediante contratos se organizan? ¿Cómo van a hacer pequeñas comunidades y decir, venga, vamos a hacer un AVE? No, eso retrasaría muchas de las cosas, se podría llegar a hacer pero es que yo lo veo muy utópico todo, muy utópico. En cierto modo, el Estado, el Estado es importante en cuanto a la realización de infraestructuras públicas porque tenemos un poder centralizado que permite organizarlo todo de forma mucho más efectiva. Es que no sé si os pasará lo mismo que a mí pero yo pienso en la realización de una infraestructura pública grande prescindiendo del Estado y me explota la cabeza porque no me quiero imaginar lo caótico que sería organizar sin la presencia del Estado la realización de este tipo de infraestructuras públicas tan grandes. O sea, sería súper caótico. A ver, no digo que sea imposible pero joder, sería caótico. Al fin y al cabo siempre tiene que haber un poder centralizado que organice todo esto porque es que si no, aunque vivamos en una sociedad anarquista tiene que haber como una figura de un Estado, o sea, una figura organizadora de todo porque claro, ¿cómo organizas todo esto? Es muy, 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 muy complicado. A mí me explota la cabeza de pensarlo. Claro, yo planteo otro supuesto. ¿Qué ocurriría con el alumbrado público? ¿Qué ocurriría con cualquier tipo de servicio público con las ciudades? ¿Esto quién lo pagaría? ¿Cómo nos organizaríamos para pagar todo esto? ¿La basura? Esto al fin y al cabo lo controla el Estado. Lo controla el Estado y lo tendría que administrar alguien. Y yo me pongo a pensar en administrar tantas cosas que administra el Estado y vamos, me explota la cabeza el pensar que podríamos prescindir del Estado y esto ¿cómo lo organizamos? O sea, es que es todo tan caótico, tan caótico lo piensas y es que hay tantas cosas que controla el Estado que prescindir de él es como que dices ¿qué haces con todo esto? ¿Qué haces con todo esto? Y claro, en un mundo actual en el cual vivimos, en un mundo tan globalizado, ¿qué pasa con la diplomacia? ¿Cómo se van a relacionar los países si no tenemos un Estado por ahí representante, por así decirlo? Es toda una utopía enorme, una utopía enorme que no, que no es, es que no hay por dónde cogerlo, por así decirlo, es muy, muy, muy complicado. Habría que establecer representantes de las comunidades o del país en sí y esto que acaba desembocando en la creación de poderes, de poderes o de cargos o de cargos públicos, por así decirlo. Es que estaríamos hablando de una forma totalmente nueva de organizar la sociedad, una forma que nunca hemos visto y es por ello que nos explote la cabeza a la hora de pensarlo porque no concebimos una realidad sin el Estado. Nos es difícil muchas veces pensar en todo esto porque claro, nunca hemos vivido sin el Estado, siempre hemos tenido el Estado ahí que organiza todas las cosas y que lleva a cabo todos los servicios públicos, pero claro. Pero bueno, hasta el momento hemos estado hablando del anarquismo clásico, por así decirlo, el anarquismo que se ha planteado desde hace bastantes siglos, pero me gustaría plantear otra corriente que a ver, también tiene su tiempo, pero que es interesante y que más de una vez le he visto al señor Huerta de Soto que mencionaba anteriormente hablar sobre este tipo de sistema y es interesante comentarlo, el anarcocapitalismo. En el caso del anarcocapitalismo lo que plantea así a muy grandes rasgos es una sociedad claramente sin Estado, pero que todo el sector público se privatizara, estaría en manos del sector privado y si tú, por ejemplo, yo que sé, quieres tener sanidad, pues la contratas a un servicio privado de, yo que sé, hospitales privados o quieres tener educación, pues los colegios serían privados y todo estaría privatizado sin tener que pagar impuestos, sin tener que pagar absolutamente ninguna tasa, ya que todo estaría en manos del sector privado. En el caso del anarcocapitalismo a nivel económico no habría ningún Estado mediando ahí con las empresas regulando absolutamente nada ni cobrando impuestos, nada, absolutamente nada. Los impuestos desaparecerían, hablaríamos de una libertad total a nivel de impuestos, no habría un sistema fiscal y las empresas se regularían entre ellas mediante contratos, como os he dicho. Claramente aquí también lo que vela es una clara esperanza de que no haya coacción entre las empresas ni entre los ciudadanos, pero claro, a ver, a mí esta idea de que no haya impuestos pues vamos, maravilloso, maravilloso, a mí me encanta, pero claro, habría que ver si esto hasta qué punto funciona. A ver, el tema de los impuestos es algo complejo, complejo, porque claro, tú hablas con algún norteamericano, no estoy, estoy generalizando, bueno, si estoy generalizando, y le dices, no, yo soy español y tenemos un sistema sanitario público que nos garantiza la sanidad a todos, pero claro, igual tienes aquí un norteamericano que te dice, no, pues a mí no me gusta ese tipo de sistema sanitario porque a mí culturalmente siempre tiene un sistema privado de sanidad y no quiero pagar impuestos, pagar más impuestos porque haya una sanidad universal para todo el mundo, ya que yo con mi trabajo puedo pagarme mi sanidad y el Estado en cierto modo garantiza la sanidad a los más pobres, no quiero que haya una sanidad pública por la cual yo tenga que pagar más impuestos, no me gustan los impuestos. Aquí en España siempre presumimos de que tenemos una sanidad pública maravillosa para todo el mundo, pero claro, también habrá personas que crean que a lo mejor sería mejor privatizar todo esto, en el caso del anarcocapitalismo hablamos de esto, hablamos de un sistema social que estaría estructurado en torno al sector privado y si tú quieres tener sanidad o tener algún tipo de asistencia médica pues lo pagas a una empresa que se dedica a todo esto. Y a ver, a los españoles nos cuesta entender todo esto pero tenemos que tener mente abierta, mente abierta, ya que culturalmente nos condiciona mucho en el entorno en el cual nos hemos criado. Si nos hemos criado en un entorno que siempre nos han dicho que lo bueno es una sanidad pública nos cuesta entender el concepto de una sanidad privada. A ver, claramente dirán muchos no, es que hay mucha gente que igual no se puede permitir la sanidad. Igual también nos podemos plantear de que si hubiera menos impuestos y no hubiera que sostener una sanidad habría gente que se podría permitir una sanidad privada. También podemos plantear ese supuesto pero claro, habría que verlo, habría que verlo porque claramente si eliminamos una sanidad pública bajan los impuestos, hay que sostener menos cosas. Claramente, en el caso del Estado seguramente nos sacarán impuestos de otra cosa pero vamos, que es lo que os digo chicos, una sanidad privada tampoco es tan utópica, ni tan mala, ni tan mala. Siempre nos hablan de la sanidad privada como esto es una mierda, no sé qué, en Estados Unidos aquí la gente se muere porque no se pueden operar. Siempre habrá algún caso de alguna operación que es muy cara. En ese sentido sí que es también la sanidad pública porque claro, te toca hacerte una operación muy cara y a lo mejor te toca meterte en una hipoteca para pagártela. Pero es que esto es cuestión de posturas chicos, o sea, entiendo ambas, entiendo la postura de la sanidad pública y entiendo la postura de la sanidad privada y ni una me parece mejor ni otra peor, sino que cada una tiene su parte de razón. Y bueno, en el caso de la educación pues pasaría más o menos lo mismo. Muchos dirán, no, es que la educación es un derecho universal que todo el mundo debe tener derecho a acceder a ella. Yo en eso estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero os planteo la situación de deciros, si a lo mejor eliminamos o privatizamos el sector de la educación y el sector sanitario y pagamos menos impuestos igual podríamos permitirnos esa educación privada o esa sanidad privada. Tampoco se invertiría dinero en defensa, esto implica aún menos gasto público o por lo tanto menos necesidad de más impuestos y bueno, esto es un tema interesante, tenemos que plantear algún vídeo el tema de si sería rentable a día de hoy un país que no invirtiera en defensa y que no tuviera ejército. Habría que planteárselo. En el caso del anarcocapitalismo es irónico porque tiene tinte de derechas porque claro, hablamos de una filosofía que plantea la eliminación de muchos poderes que tiene el Estado como puede ser la ley, la sanidad, la educación y dejarlos al libre albedrío del mercado, ¿no? Que haya una libre competencia que permita un desarrollo mayor y una mejora de estos servicios porque claro, la competencia implica que la gente puede elegir entre diferentes sistemas sanitarios o hospitales distintos privatizados que seguramente competirán entre ellos a nivel de precios buscarán siempre tener la mejor calidad y competirán entre ellos al fin y al cabo, ¿sabéis lo que os digo? Entonces tiene cierto sentido todo esto pero claro, ya os digo, a mí me explota la cabeza en pensar en todo esto porque claro, hay que plantearse un mundo totalmente ficticio, un mundo que no hemos vivido y un sistema que no tenemos ningún precedente, por así decirlo, real o al menos cercano. Entonces, en cierto modo el anarcocapitalismo lo podría entender más en el contexto de la sociedad actual claramente está mucho más enfocado en un mundo moderno porque el anarquismo que he planteado al principio está bastante obsoleto pero en el caso de un anarcocapitalismo que privatizara los poderes del Estado no es ninguna tontería, ¿no? Ninguna tontería. A mí tampoco me gustan los impuestos, a nadie le gustan los impuestos, o sea, cualquier persona que cotice para Hacienda sabe que los impuestos son una mierda, ¿no? Que el IVA te quita dinero, que luego tenemos el IRPF, que tenemos impuestos por todos lados, ¿no? Que nos quitan riqueza y nos lastran, ¿no? Y todo esto con el argumento de sostener los servicios públicos, ¿no? Que siempre nos han dicho que son buenísimos, no sé qué, pero nunca nos hemos planteado si podríamos vivir con un sistema sanitario privado o con una educación privada, claro, siempre viene el discurso, por así decirlo, populista de, oh, no, esto debe ser para todo el mundo, para los pobres también, para la clase baja también, como os he dicho, habría que plantear si igual la clase baja, si no pagara estos impuestos, podría permitirse también este tipo de sistemas privados, pero bueno, como os digo, esto son hipótesis que yo planteo. Pero claramente, chicos, esto son hipótesis bastante utópicas porque yo no creo que esto vaya a ocurrir, o sea, no va a ocurrir porque el Estado tiene mucha fuerza, vivimos en un mundo globalizado con Estados muy sólidos, muy totalmente asentados y esto no va a cambiar. Es como cuando hago algún tipo de comentario sobre alguna noticia y digo, bueno, es la tendencia natural de mercado y alguno me dice, no, pero Víctor, es que tú siempre te reniegas a decir que solo la única solución es seguir el capitalismo keynesiano en el cual vivimos, no planteas otras alternativas a nivel político, que claramente no lo hago, pues no lo hago porque soy realista y sé que no va a ocurrir. Sé claramente, siendo realista, que de la noche a la mañana no va a ocurrir que de repente España diga, venga, vamos a empezar a ser comunistas, pues no va a pasar, no va a pasar, o sea, claramente no va a pasar, vivimos en un sistema capitalista keynesiano, como os digo, y no va a ocurrir todo esto, esto es así y es así, y mucha gente me dice, no, es que hay más alternativas políticas, no sé qué, lo sé, lo sé, pero no van a ocurrir, o sea, son utopías, hipótesis que podemos plantear, pero que no va a ocurrir, o sea, para plantear otro sistema económico totalmente distinto, tendría que haber una revolución, una guerra civil, o algo totalmente que cambiara el orden mundial, y como os digo, el orden mundial actual es una sociedad capitalista. Es por ello que normalmente en torno a las noticias las intento comentar en torno al sistema en el cual vivimos, es que hay mucha gente que me dice, es que hay muchos más sistemas que podrían solucionar estos problemas que nos planteas, lo sé, lo sé, pero son sistemas que no se van a aplicar en la realidad, y que no van a ocurrir, porque en el sistema que vivimos tenemos que ajustarnos a la realidad en la cual estamos. Porque señores, seamos realistas, el mundo es capitalista, todo el sistema mundial, todos los países son capitalistas, bueno, quitando aquí nuestro amigo el de los misiles, ¿no? El señor Kim Jong-un en Corea del Norte, que es de los pocos que quedan ya, y en Venezuela, que son los pocos países que quedan que no son capitalistas al 100%, por así decirlo, el resto es que incluso China, incluso China, que políticamente es comunista, económicamente es más capitalista, vamos, que Estados Unidos, o sea, China, a nivel económico es capitalista, pero vamos, a muerte, a nivel político, no, pero a nivel económico es capitalista, por lo tanto, esto no cambia, esto no va a cambiar, señores, o sea, que no va a cambiar, muchos podéis plantear, no, es que podemos plantear un comunismo, un comunismo a día de hoy, a no ser que haya una guerra, una revolución de la hostia, no va a ocurrir, no va a ocurrir, vivimos un sistema capitalista, muy asentado, muy sólido, y que no va a cambiar, chicos, esto no cambia de la noche a la mañana, no, esto para cambiar tiene que ocurrir aquí una debacle mundial, un cambio de sistema económico mundial, que esto es complejísimo, y no ocurre de la noche a la mañana, por eso yo siempre intento transmitiros las noticias y el futuro, en torno a la realidad actual, y lo que puede ocurrir, no os voy a plantear aquí una realidad totalmente utópica, que no va a ocurrir, pero bueno, volviendo a lo que estábamos, en cuanto al anarcocapitalismo, pues bueno, es más aplicable a la sociedad actual, pero es bastante utópico, porque claramente los estados no van a desaparecer, no van a desaparecer, porque están muy asentados, son muy sólidos, y en cierto modo, el estado es el papá de todos nosotros, es el que cuida de que todo vaya bien, pero a la vez también, a veces nos roba, a veces es injusto, a veces abusa de su poder, y no nos gusta, a veces impuestos abusivos no nos gusta, a veces los gobiernos meten la mano dentro de los mercados, cuando no deberían hacerlo, luego ocurren crisis, y también se mete la mano en la economía, a veces bien, a veces mal, entonces, puede haber críticas a todo esto, pero es que es muy complejo chicos, es muy complejo todo esto, estamos hablando de plantear una realidad alternativa, que claro, hay que tener mucha imaginación para todo esto, porque a ver, como os he dicho, a ninguno nos gusta pagar impuestos, yo en cierto modo, puedo entender que algunas cosas, nos podamos plantear la privatización, siempre va a haber gente que no le guste esto, que siempre va a tender hacia lo público, pero claro, a mí personalmente, prefiero pagar menos impuestos, y que haya cosas más privatizadas, a pagar más impuestos, y que haya más servicios públicos, es mi forma de verlo, mi forma de verlo, comprendo totalmente la postura, que vea más rentable, o mejor, tener más servicios públicos, pero en mi caso, tampoco veo mal, que se privatice en ciertas cosas, que bueno, en cierto modo, ya sé la respuesta, que me podéis plantear, con el tema de la privatización, porque claro, es lo que os digo, cuando planteamos debate, conoces también la postura del otro, y sabes lo que te pueden criticar, o su forma de ver todo esto, y claro, con el tema de la privatización, lo que ocurre muchas veces, es que se plantea el tema de, es que hay personas que no se lo pueden permitir, es que teniendo ciertas cosas de forma pública, no se va a escatimar en gastos, como se haría a lo mejor, en un servicio privado, ya que al fin y al cabo es un negocio, y busca la rentabilidad, lo entiendo, lo entiendo, pero claro, es lo que os digo, a mí tampoco hay, hay veces que no me gusta pagar tantos impuestos, esas cosas, y, pero bueno, es que es muy complejo, chicos, es muy complejo todo esto, esto es cuestión de posturas como todo, hay gente que tira más hacia lo público, poner más impuestos, o invertir más en gasto público, hay gente que tiende más hacia otro lado, hacia más una privatización, hacia dejar todo más en manos del sector privado, que el Estado no intervenga en tanto, y bueno, en cuanto al anarcocapitalismo, también debemos plantearnos, qué ocurriría con el sistema monetario, porque a día de hoy, tenemos al menos en Europa, el Banco Central Europeo, que es el que controla la emisión de la moneda, pero, qué ocurriría si elimináramos este tipo de, de infraestructura pública, o de ente público, o sea, lo dejamos en manos del sector privado, cómo lo organizamos, es que son muchas cosas, son muchas cosas, y cómo se organiza todo esto, y también planteo lo que he planteado anteriormente, que es quién va a velar, porque se cumplan los contratos, quién va a velar por la seguridad pública, claramente, qué hacemos, creamos un cuerpo privado de seguridad, cada uno contrata aquí a sus sicarios, por así decirlo, no, para que hagan justicia, una justicia privatizada, es complejo, es complejo, pero bueno chicos, no me quiero enrollar más, que ya de por sí, el vídeo ha sido largo, ha sido largo y telita y bastante denso, sé que seguramente he podido cometer errores, que seguramente haya cosas que he planteado, críticas que he planteado, que tengan solución, pero claramente esto lo saben los grandes expertos, o gente muy metida en el tema, en mi caso planteo hipótesis, para haceros un poco pensar, para plantear una reflexión, y daros mi opinión sobre todo esto, y poquito más, dejadme en los comentarios, lo que opináis sobre todo este sistema que he planteado, si pensáis que sería aplicable, si os gusta o no, si es utópico, si no es utópico, si os gustaría vivir en una sociedad así, dejadme en los comentarios, y nada chicos, poquito más, espero que os haya gustado mucho el vídeo, un abrazo enorme, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.